Muchos de los que hoy plantean el 82% móvil, cuando los jubilados quedaban en la calle sin jubilación porque todo estaba privatizado, miraban para otro lado. Aprobar un dictamen que no especifica la fuente de los recursos genuinos es aprobar una ley testimonial que para lo único que sirve es para la especulación entre el oficialismo y la oposición o para la oposición que quiere generar con eso una especie de jaque mate virtual, pero que en la práctica no le va a resolver absolutamente nada a ningún jubilado porque no se va a poder sostener. Hay que definir la fuente de financiamiento, hay que tener el coraje de levantar la mano para votar la restitución de los aportes patronales y sé que para muchos sectores de la derecha que miraban para otro lado o que directamente votaban en contra de la estatización del sistema jubilatorio, levantar la mano para restituir aportes patronales va a ser pedirle casi un imposible. Pero bueno, hay que sincerar las cosas porque si no, se utiliza a los jubilados para generar una jugada que no tiene nada que ver con sus intereses. Y acá no se puede especular irresponsablemente con que bueno, el gobierno en todo caso lo que hará es una reasignación de partida. Es decir, uno puede hablar de reasignación de partida, si habla de 100 millones de pesos en el año, 200, 300, me acuerdo cuando estábamos con el conflicto del incentivo docente, 300 millones de pesos era una enormidad que finalmente no salieron de reasignación de partida. Entonces, ¿a qué estamos hablando de 20.000 millones de pesos? Hay que tomar conciencia de esto. 20.000 millones si solamente restituimos el 82% móvil a los que cobran la mínima. Y 30.000 millones, como aparece en el proyecto de la oposición, directamente se hace eso y además se resuelven los temas vinculados con el caso Badar. Es decir, que estamos hablando de tres presupuestos educativos anuales o el equivalente de tres asignaciones universales por hijo. Lo mejor sería discutir un financiamiento genuino sobre los sectores más concentrados a la economía, por ejemplo, las grandes empresas restituyéndoles el aporte y sobre esa base avanzar hacia el 82% móvil.